Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi amanecer, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante 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 Como siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra a escondidas. Tengo que amarte a escondidas como un cubar a ver a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas. Cada tarde te siento fiel de ángeles. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores. Prohibidos a menores por ser como son. A escondidas tengo que amarte a escondidas como un cubar a ver a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas. Cada tarde te siento fiel de ángeles. Cada tarde te siento fiel de ángeles. Te siento fiel de ángeles. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. ¿Qué es lo que más, muy, muy feliz como un cubo de ángeles. No, 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 no. se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser. Que no me alumbran ya, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustiales, pero está dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Solo está mi aguada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio, como tanta gente quisiera gritarte que vuelvas contigo. Que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustiales, pero está dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Solo está dormida, solo está dormida, no sientes caricias mustiales, pero está dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás contigo. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, si los celos te han engañado alguna vez. Perdóname, 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 si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que la hombre tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quitote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Y digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos veremos algún día Evitarás la mirada a mi guiar Y buscarás la mirada a mi guiar Y buscarás la mirada a mi guiar Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Aunque le demuestres lo contrario Y me ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás La mirada mía La mirada mía Que quieras Que quieras callar Que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Hable por ti Y me tendrás Allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Donde estés Estés Hable por ti Ya lo pasado El pasado pasado no me interesa, si amé, sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Ya no olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado, qué feliz estoy. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. Olor de miel, olor de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiebre que me abraza. Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba. Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. En mi casa y en mi casa... Te vas, amor, pero te vas, amor. Sé que no llamo de mí. Con nosotros quien salgas, digas que no llamo de mí. Quiero amar a mi la mayoría de ellas. Algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir, y nunca sufrir, y nunca sufrir, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el que de pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, el amor es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz, y el que ama no puede pensar, y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. y el que ama no puede pensar, y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. y el amor de mi vida, ha sido tu, No, no, no. Que dejar de vivir, me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni quiero olvidar, nadie me quiero entregar, sería inútil tratar de huir. Porque adónde voy, te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar a la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. Te rodillas, te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender. Por qué motivo te pude perder. Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido. Tu silencio y tu dester. El amor de mi vida sigue siendo tú. 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 Gracias. 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 Siento menos. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no, no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día Se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más ¿Cuándo volverá a amar? No me cierres tu amor Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor. 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 And we'll grow older, shoulder to shoulder The years ahead will find us Together you and I And we'll grow older, shoulder To shoulder So there, shoulder To shoulder ¡Gracias! Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a encugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, la expresión mojada de tu tristeza. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a encugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus manos y con ternura acariciame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo amor mío hasta el final. Contigo, contigo amor mío. Contigo, contigo amor mío hasta el final. Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor Definitivamente he renunciado a ti, y esta vez para siempre te habrás pitado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los siglos que pasan, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro, que llevaría su hijo, como las aves, a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, porque es tanta la distancia entre los dos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Y hoy hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, te quiero a morir, podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo no vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, y me enseña a pintar transparente el reloj con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y de la muerte a pie. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada. La quiero a morir, la quiero a morir. Alguien a quien quiero a morir es a mi gente. Yo no tengo alas para decirte mis queridas. Y en el cielo pasan nubes, el pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío, tuyo, qué bonito sería amor amar. No tengo ventana para asomar mi soledad. Y hasta los cristales del silencio, lloran silencio, amor. Si tu dolor fuera mío, si tu dolor fuera mío y el niño tuyo, qué bonito sería amor amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería amor amar. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío, qué bonito sería amor amar. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería amor amar. Amor amar amar. Amor amar amar. Amor amar amar. Amor amar amar. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Amor amar amar amar. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Me has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Me has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Me has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Me has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor